bienvenidos sean todos a este canal el día de hoy les traigo un vídeo hablando sobre mis lecturas de septiembre y octubre como hacer mente las brujas he decidido estirme de esta manera tan ridícula y la verdad es que hace muchísimo calor entonces ya voy a quitar todo esto porque en serio me estoy muriendo y no sé qué fue ese intro pero ya que es halloween o di a las brujas como se le digan decidí hacerme este pequeño traje muy rápidamente a la cámara pero esta no va a ser mi disfraz de halloween o sea tengo como ya mi disfraz aparte pero como había conseguido esta máscara y tenía esta capucha que usé el año pasado como caprecita roja decidí ponérmelo para este video y hacer el papel la verdad es que no puede leer mucho los meses de septiembre y octubre porque he tenido unos meses muy 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 ocupados he tenido demasiadas entregas en las últimas 3-4 semanas y desde septiembre uno tiene que irse como alistando por todo eso entonces realmente estaba muy ocupada y apenas como que podía leer unos cuantos días por un par de horas entonces voy a leer un total de cuatro libros durante septiembre y octubre el cual es un poquito deprimente y decepcionante porque usualmente 45 lo que leo al mes pero saber esa cantidad en dos meses entonces el primer libro que voy a enseñar es el de saquimía por ella y best esta es la versión que yo tengo y eso es como una versión de antes de que se publicara el libro entonces ahora voy a insertar la foto aquí porque la verdad es bonita es muy sencillo me llama mucho los colores y como la portada en sí para ser muy honesta yo no me hubiera leído este libro si alguien no me lo hubiera dado para que yo lo lea porque es de cáncer y de dos adolescentes y realmente no está como en un momento así en el que quisiera leer algo un poquito tan deprimente digámoslo así pero realmente lo leí y una vez que lo empecé simplemente no pude parar de leer y si no recuerdo malo terminar leer como en unos dos o tres días y en cero lo amé demasiado 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 le di 4.5 estrellas de 5 realmente estuvo demasiado bueno es una historia muy conmovedora tengo una reseña de este libro en mi canal así que voy a dejar el link aquí abajito nada les voy a decir que este libro no tiene absolutamente nada que ver con bajo la misma estrella porque eso fue lo primero que me enseñó también pero yo creo que cuando pensamos en cáncer y adolescentes y lectura juvenil es como lo primero que se os viene a la mente pero saquimía realmente es una historia muy 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 diferente bajo la misma estrella siento que bajo la misma estrella trata un poquito más sobre la relación amorosa entre guz y hazel mientras que saquimía trata un poquito más sobre la lucha en sí que tiene cada uno de los personajes el segundo libro que leí fue de aristoteles y antes cura los secretos del universo por benjamina de la herzainz y yo sé que estoy un poco tarde leyendo este libro pero creo que es mejor tarde que nunca y ustedes saben que yo no soy muy acostumbrada a esto de poner como postes aquí en los libros verdad pero este fue un libro tan pero tan hermoso que simplemente no pude resistirme a poner tantos procesos y realmente creo que hubiera puesto más pero al principio del libro no tenía en mente eso de que podía ponerle postes y después como la mitad del libro me di cuenta que perfectamente voy a poner y marcar todos mis escenas favoritas y todas mis escenas favoritas entonces empecé a hacerlo y está como de la mitad para allá ya está como un poquito llenito es divertido porque mis postes son de animalitos y obviamente le di cinco y cinco estrellas y este libro es fácil 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 mi libro favorito de este año después me leí la chica del tren por Paula Hawkins esta fue la lectura del club que no debe ser nombrado del mes pasado o sea la lectura anterior me gustó bastante es como un misterio thriller pero al fin y al cabo le di tres de cinco estrellas porque para mí o sea como en mi opinión personal fue un poquito obvio al final pero yo conozco a más gente para los que no fue predecible el libro entonces no sé o sea muy rara vez yo acierto lo que va a pasar al final de un libro y por alguna razón en este si lo puedes ver lo recomiendo bastante porque en serio el libro lo bastante rápido los personajes te captiva muchísimo 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 y el misterio en sí también es súper interesante es atequia en serio pensando como pero qué pasó o sea quién es o qué está pasando este libro está narrado de tres puntos de vista y lo interesante es que se narra como desde el punto de vista de la mañana y de la tarde todos los capítulos tiene una fecha como 25 de enero de 2016 ese es mi cumpleaños por cierto eso parece muy interesante es como una especie de diario pero no es un diario exactamente y el último libro que leí este mes de a number dash es por saber que en español se llama una llama entre cenizas esta fantasía que los hechos se desenvuelven en una especie de antigua roma entonces bastante interesante porque siento que no tenemos mucho de eso lo que la literatura juvenil y leer sobre eso a mí me encantó demasiado porque yo soy súper fanática de historia y más que todo en esa época de antigua roma antigua grecia me fascinó el mundo en sí y los personajes también es el libro se ha narrado en dos puntos de vista y cada uno tiene como su propia historia después se han entrelazando y también tengo una reseña de este libro en mi canal entonces le voy a dejar aquí abajito para que no puedan ir a ver si les interesaría saber un poco más sobre él este fue todo el rapo que decimos en mente ya les dije no he podido leer mucho estos meses pero les quiero enseñar dos libros que he recibido este último mes el primer libro es online de porso hizo que es suela en youtube si ustedes no la conocen es una youtube que hace vídeos sobre maquillaje y cositas así yo he sido nacido seguidora por unos años pero recientemente no lo he hecho mucho me llamaba bastante la atención este libro pero es porque es como de un blog y es un adolescente y a mí me gusta leer eso de vez en cuando porque es ese tipo de libros que son bastante ligeros y graciosos entonces me interesaba bastante leerlo y por fin lo tengo en mis manos esto se ha vertido en español y en tapadura y me encanta la edición del libro o sea es muy bonito tiene sus colores y ese la se me parece muy bonito y el segundo libro que les quiero enseñar es el de los ocean por johanna bassford no sé si ustedes conocen sus libros o si en sus países es famoso esto pero en costa rica últimamente han estado muy 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 de moda estos libros para colorear en especial los de esta autora ella tiene tres libros el primero es el bosque encantado después está el jardín secreto y ese es el nuevo nuevo que acaba de salir como pueden ver en el título es los ocean que es el océano perdido entonces todo el como que los dibujitos por dentro son como de peces marinos y cositas por el estilo es un libro hermoso 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 o sea yo he morido por tener uno de sus libros yo no tengo mis manos gracias a la libreta internacional que me regalaron de hecho los dos libros y estoy muy agradecida por eso y realmente puede disfrutar tanto pintar esto y huele riquísimo y huele como a un libro salido de las corales y las algas del mar estos son todos los que vemos en el vídeo de hoy pero antes de irme nada les quiero dar muchísimas 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 gracias porque ya somos 7000 en este canal te agradezco muchísimo de todo corazón porque han sido muy fieles los que me han estado siguiendo por estos últimos dos años y realmente yo no estaría aquí si no fuera por ustedes mismos entonces muchísimas gracias por compartir conmigo y por agradecimiento me gustaría hacer un vídeo de preguntas y respuestas del cual nunca nunca he hecho en mi canal y varios de ustedes me han preguntado si no va a hacer un vídeo de preguntas y respuestas entonces ya lo pueden hacer pero ya decidí hacerlo entonces me pueden dejar preguntas aquí mismo en youtube o lo pueden mandar por twitter o por instagram o por snapchat o por donde se les antoje menos por ask yo sé que yo tengo un ask pero de hecho ya no lo tengo ni siquiera en mis redes sociales porque no sé son que esas preguntas anónimas no me gustan porque no sé ni con quién hablo entonces por lo menos aquí en youtube en twitter hay como un nombrecillo de ustedes entonces por lo menos sé cómo se llaman porque ustedes me conocen pero yo no los conozco eso es como la chica de tren porque aquí adelante dice tú no la conoces ella dice y pues sí eso ha sido todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos veré muy pronto en mi siguiente vídeo chao